La mañana de este último miércoles, un grupo de comerciantes del mercado y Anacancha se agarraron a golpes en plena instalación del referido mercado. Según algunos testigos, el problema se habría originado a raíz de disputas por el posicionamiento de sitios de venta. La mañana de este último miércoles, un grupo de comerciantes de venta. La mañana de este último miércoles, un grupo de comerciantes de venta. El comerciante de mercadería de calzado de segundo uso, más conocido como cachín. Por lo que diversos comerciantes que venden dicha mercadería pueden acceder a tener un puesto momentáneamente, lo cual al parecer estaría causando grescas. La mañana de este último miércoles, un grupo de comerciantes de venta. La mañana de este último miércoles, un grupo de comerciantes de venta. Sonido del comité de venta. Penalias ¿Para qué cosa le pegas a la mujer? ¡Agárrenle a este maricón! ¡Agárrenle a este marico! ¿Para qué cosa le pegas a la mujer? ¿Para qué le pegas a la mujer? ¡No! Fue a la fruta, ¿no? ¡Vamos bien! ¡No! Gracias por ver el video.